¿A Manuel está bien o le pasa algo? ¿A mí? Nada, ¿qué me va a pasar? ¿Sabe una cosa, Laura? Me hace un favor y me trae dos tintos para llevarle a la señora. No, Manuel, la señora no me ha pedido nada. Laura, yo sé que la señora quería un tinto. ¿Me puede hacer el favor? Ey, ya, ¿sí? No discutan. Yo voy y los preparo entonces. Y de paso me preparo uno a mí. Porque la caminata está tarde. Chao, Federico. ¿Federico? Me llamo Federico. Camacho, ya no es mi guardaespaldas. Es mi novio. ¿Qué? 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 ¿Qué?